Música Cuando vayas a arrancar malas hierbas, piénsalo. Falsa chicoria y sus flores son buenas, no las ignores. Falsa chicoria Hojas y brotes tiernos de los tallos florales en ensaladas o zumos Están mejor hervidas o fritas. En Creta, Sicilia y el centro de Italia, las hojas y brotes tiernos de diferentes especies de crepis se comen hervidos, como relleno de la pasta o acompañando a guisos de carne y tocino. Forma parte de las especies que denominamos falsos dientes de león. Sus propiedades medicinales son similares a este, pero hipotéticamente menos potentes. Es un buen depurativo, diurético y laxante. Externamente, la parte aérea cocida se aplica a modo de cataplasma sobre toda clase de golpes y contusiones como antiinflamatorio. Externamente, la parte aérea cocida se aplica a la parte 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 Gracias por ver el video.